La música es un arte Necesario, imprescindible banda sonora De muchos de los momentos que marcan nuestra vida Sin música no se vive igual Sordos los sentidos se quedarían Y mudan las historias que cuentan nuestra vida A los músicos, los trovadores De las letras que inventan y de las melodías Que las acompañan, les rendimos hoy Homenaje en la figura de una de las grandes De la canción de nuestra ciudad Trinidad Montero, la Trini, nuestra Trini Que valiente donde las haya Y totalmente ilusionada Se ha lanzado la aventura de sacar disco nuevo Pero ella nos los va a contar mejor Bueno pues estamos preparando un proyecto muy bonito Que ya se estrenó en su tiempo En Utopía 2017 Confesiones de una diva Y ahora pues en su tiempo Lo hicimos en directo y hemos recorrido Diversos escenarios, diversos países Y ahora pues Lo vamos a plasmar en un disco Para todo el público que quiera Tenerlo en su casa Entonces pues hemos comenzado una campaña De crowdfunding de hace muy poquitos días Hace tres días Y bueno pues estamos ahí haciendo Pues ese llamamiento A todas las personas que me siguen Y por esta ventana Pues a las que a lo mejor No conocen mi trabajo Y lo puedan conocer Así que estamos ahí muy ilusionados Bueno pues para Las personas que no saben Que es el crowdfunding Pues para las personas que somos Autoproductores Y llevamos las riendas de nuestro trabajo Desde hace años Pues buscamos Es una ventanita A través de la que se busca Pues micromecenazgo Se puede decir Que la gente sea partícipe Y sean coproductores Del trabajo que vamos a hacer Son una serie de aportaciones Que tienen que ver con recompensas Que van a recibir por esas aportaciones Pues desde una descarga digital Al disco firmado Vamos a hacer abanicos personalizados Entradas para la presentación Para ensayos Para sesiones de grabación En el estudio Entonces bueno Dependiendo de la aportación Pues así será la recompensa Entonces pues Tenemos que precisamente Pues contar De que va este proyecto Para que la gente se enamore de él Y participe Bueno pues Una diva se confiesa sobre todo En esta ocasión De sus anhelos más profundos De sus pasiones Sus amores Sus desamores Sus risas Sus llantos En definitiva De lo que siente desde el alma Yo creo Yo siento que este trabajo Va a ser realmente El más sincero Y el más libre Sinceramente Realmente Confesiones de una diva Tiene que ver mucho Sobre todo Con las conversaciones De otras divas de la vida O sea del escenario Y de la vida Que hay muchas Quizás siempre Ciertos medios de comunicación Recuerdo cuando llega a Colombia A Medellín El título En uno de los periódicos En el mundo era La trini llega a Medellín De ahí viene la trini En realidad Quizás mi actitud Un poco en escena Si es muy teatral Y es un poco A lo mejor Diva Entre comillas En el escenario Luego Abajo no tiene nada que ver Me hago más chiquita Pero Yo creo que Es un homenaje A todas esas Grandes mujeres Que hay en la música Que hay en el arte Y que hay en la vida Yo creo que la figura De la mujer Somos Brujas blancas potentes Y guerreras Yo creo que La música Que el arte En general Hay que apoyarlo Si nos vamos Hacia atrás A veces en la historia Y en algunos países Siempre ha existido El mecenazgo Es más Este año pasado Estuve trabajando en Suiza Y sigue existiendo El mecenazgo Sobre todo En la música clásica Quizás estamos Acostumbrados A tener mucho arte De una forma A lo mejor Gratuita Y en esta ocasión Ese tipo de Plataformas Nos ayudan No solamente Con nuestra propia inversión Que también la hay Yo también voy a ser Coproductora Junto con todas las personas Que queráis ayudarnos Pero a veces Es muy difícil Sacar adelante Un proyecto personal Sobre todo Porque no hay apoyo Y sobre todo Para un tipo de música Determinado Quizás la menos comercial No por eso menos buena Hay menos apoyo A nivel de marketing De medios Bueno pues Yo creo que es importante Eso Y es importante Por esta ventana cordobesa Que los cordobeses También apoyen A la gente de su tierra Bueno Nos podéis buscar En la página de Berkami En berkami.com Aparecerá por ahí Mi proyecto La Trini Confesiones de una Diva Y bueno pues A partir de ahí Hay un vídeo Informativo Iremos subiendo también Otros vídeos De ensayos De bueno Con las personas Que forman Parte también De este proyecto Juan Antonio Sánchez Al piano Juan Marruiz Al bajo Patricio Cámara El Pachi Y a la Percusión El Esbellido Cristóbal Agromonte Álvaro Mora Con Chavacas También en audiovisuales Entonces bueno La verdad que Estoy muy contenta Y muy ilusionada Porque tengo un equipo Maravilloso Y súper comprometido Lo que este riesgo También supone Porque es a todo O a nada Entonces bueno Pues estoy muy ilusionada Y nos podéis buscar por ahí Incluso en nuestra web www.latrini.es Si no esperan 40 días intensos Pero yo creo que también Hay que disfrutar del camino Este mundo digital En el que ya nos movemos Queramos o no Ofrece las oportunidades Más increíbles Entre ellas Poder ser productores De un disco Que seguro nos dará Más que una historia Luego para contar Y para contar Nosotros ya quedamos abonados A ser seguidores De la Trini Que su voz particular Y su forma de decir En el escenario Tienen el tono justo Que buscamos Para acompañarnos En nuestro periplo Trini Tú vales mucho ¡Gracias!